Tras el cierre de octubre con 63 homicidios dolosos, suman 592 asesinatos en lo que va del año, 10 meses que han sido de altibajos en incidencia delictiva. Enero terminó con 52 asesinatos, febrero con 81, marzo con 68, abril con 31, mayo con 45, junio con 83, julio con 49, agosto con 46, septiembre terminó con 74 homicidios y octubre con 63. De las 63 muertes violentas registradas en octubre, 30 fueron por arma de fuego, 9 por arma blanca, 7 por golpes, 7 por asfixia, 3 fueron calcinados, 2 envueltos en cinta adhesiva y 5 personas encobijadas. En total son 49 hombres, entre ellos un menor, 13 mujeres, entre ellas dos menores y en lo que va de la presente administración se han localizado 74 samentas, la mayoría en el Valle de Juárez.